Bocina Bluetooth KTS 1226 Color rojo forma cilíndrica tamaño 4 pulgadas. Cuenta con entradas, USB, SD, micrófono y auxiliar. Cuenta con un botón especial para controlar las luces o apagarlas por completo y así te ahorras mucha energía. No olvides de darle like a mis videos, suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias por tu tiempo, nos vemos en un video próximo. Saludos amigos.